La Liga Deportiva La Jolense no tuvo ideas desde el arranque, mucho menos con este golazo espectacular de Ismael Gómez, que era una jugada brillante de contragolpe, no pudo hacer nada a La Jolense para contrarrestarlo, más que la falta, golazo de Gómez, y así empezaba la segunda parte, don Hernán. Sí, el segundo tiempo no varió mucho, el equipo de Limón siempre prevaleció con un orden táctico ahí, muy interesante, fue un equipo que no se descuidó, que no dejó espacios ahí para que el rival lo atacara, y sigo convencido que ratificar el excelente trabajo hoy del medio campo del equipo de Limón, creo que complementado ese trabajo con la defensa, que fue oportuna, que atacó, que adelantó, que anticipó, todas las virtudes de la defensa hay que abonarse las hoy al equipo de Limón. Y el portero del equipo de Limón hoy fue importantísimo, fue un pilar fundamental en esa victoria, esta es la última jugada de Lagos que hoy no la estuvo una vez más. Difícil para el jugador, con poco manejo del balón, no tuvo muchos recursos para manejar la bola abajo, y después otro de los aspectos, esta la pudo poner bien Meneses, pero las anteriores había fallado, y se precipitó aquí Oviedo, que la vio fácil para hacer el empate en ese momento. Y Luis Quiroz Herediano entonces, sigue de líder en este momento en el campeonato, el gran ganador de esta jornada es el equipo florence. Sí, deja, entonces, se mantiene, mejor dicho, en el primer lugar con 34 puntos, la liga se queda en 32, Zapriza que llegó a 27, Punta Arenas 24, 23 para Cartaginés, 18-13 equipos, Pérez Santos y San Carlos, Orión 17, y con 16, Belén, como lo decía Óscar, Randall se complica, y Limón en último con 16, la diferencia entre estos dos, es que Belén tiene menos 6 y Limón tiene menos 11. Este es el segundo gol del equipo limonense, también un golazo, qué buena secuencia de jugadas. Madrugaron a la liga, ¿verdad? Nos la sorprendieron, quién se iba a imaginar este primer centro, ¿verdad? Donde estaba Cariño, ahí está, totalmente confundido, se la tira aquí, y este la lanza al centro, ¿verdad? Conectando de forma eficiente, ¿verdad? Pocas veces salen estas jugadas también producidas. Pero sí deja mucho espacio a la Juelense, la ola de... No, no, y esa primera marca te descontrola para que después ya se pierda el resto de jugadores en quién va con quién en esta jugada. Pues lo hace muy bien, desde el banquillo gana el técnico Sosa al macho Ramírez, le costó y pagó caro el hecho de haber cedido a varios jugadores por el asunto de la tarjeta amarilla, por esa forma de jugar, de haber pretendido limpiar los cartones amarillos para los jugadores de a la Juelense, le salió caro, así gana entonces el equipo de Limón en Cansa, el Morera Soto, 2 a 0, le gana a la Juelense.